¿Cuáles fueron los desafíos o las deudas, los elementos no logrados que nos dijeron que existían en el año 2011? ¿Cuáles fueron los compromisos que la institución tomó el año 2011 respecto de pregrado? Y vamos a dar alguna cuenta de qué pasó con aquellos elementos que estaban negativos o no logrados como estamos hoy. Si cumplimos o no cumplimos los compromisos que en ese proceso se explicitaron. Y del proceso evaluativo y de la reflexión que se hizo en el pregrado, cuáles son los nuevos desafíos y los nuevos compromisos que estamos instalando para cumplir durante el período que nos corresponda de acreditación, que esperamos que sea de siete años. Entonces, lo que podemos decir es que hoy tenemos 71 programas funcionando. El próximo año hay una nueva carrera, que es la ciencia política, que va a estar en el Instituto de Asuntos Públicos, que ya está aprobada y por lo tanto va a tener ingreso 2019. Así que son 72 programas. 56 de los 71 son títulos profesionales, 14 licenciaturas. La mayoría de ellas hay muchas en esta facultad. Y tenemos un programa de bachillerato. Mantenemos durante todo este período una diversidad en la matrícula. La diversidad, si la miramos desde el origen del cual vienen los estudiantes, este es el promedio de la institución. Esto varía carrera a carrera, facultad a facultad. Pero en general podemos decir que mantenemos un porcentaje cercano al 30 de establecimientos municipales, a pesar que hay una baja en los establecimientos municipales en el sistema y nosotros hemos mantenido una cifra en lo que realmente es un trabajo activo que se ha hecho para ello. Hay 30% en colegios privados y un 40% de particulares subvencionados porque también todo el sistema, ustedes saben muy bien, va creciendo en ese tipo de establecimientos. Nosotros tenemos aún un 25% de ingresos de estudiantes de regiones. Recuerden que nuestra universidad es metropolitana. Perdimos las regiones, nos quitaron las regiones. Y aún así hay un 25% de nuestra matrícula que viene de regiones. Y lo otro que quiero también enfatizar en esta línea es que la institución, la universidad, está decidida a trabajar fuertemente en la movilidad estudiantil con las universidades del Estado. Ahí hay un proyecto que está en marcha. Hemos tenido ya estudiantes en movilidad desde nuestra institución a las otras universidades del consorcio del CUECH y muchos también estudiantes que vienen acá. Tenemos recursos para eso, le podemos pagar su estadía, su traslado, su mantención durante el periodo que eso demore. Por lo tanto, es algo que los estudiantes pueden hacer. La única condición es que haya reconocimiento curricular. Y ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Este año, este primer semestre, tuvimos un estudiante de Evochef que fue hacer un semestre completo a la Universidad de Los Lagos y le reconocieron curricularmente las actividades que hizo. Entonces, hay una oportunidad ahí de poder, de alguna manera, hacer que nuestra institución siga siendo nacional. Es decir, un estudiante que ingrese a una universidad del Estado tiene la oportunidad o la posibilidad, si así lo desea, de moverse dentro del sistema educativo con un reconocimiento curricular respectivo. Hay una adenda que hicieron los rectores de las universidades del Cuech que abrió el paraguas y las posibilidades de intercambio. Es decir, puede ir un semestre a hacer un semestre académico, puede ir a hacer una investigación, puede ir a hacer una estadía, puede ir a hacer un seminario de grado, etc. Es decir, hay un abanico de posibilidades que es bien interesante de explorar que le permite a un estudiante tener una experiencia fuera de su lugar de confort, que es su facultad, su carrera y su ámbito educativo. Así que se los dejo planteado como un desafío también. Bueno, ya lo dijo el profesor Massa, tenemos 52% de matrícula femenina, lo que da cuenta de una situación que es bastante parecida al país. Tenemos 46,3% de estudiantes primera generación universitaria, una cifra que es bien impresionante. Casi el 50% es primera generación en una universidad altamente, digamos, competitiva en términos de los procesos de admisión. Y contamos con apoyos y acompañamientos para estudiantes y para académicos en distintas facultades a través de distintas figuras, unidades de apoyo a la docencia, unidades de apoyo al aprendizaje, etc. Voy a hablar de las debilidades y de los compromisos en primer lugar. Una de las debilidades que nos dijeron es que no teníamos mecanismos o que había mecanismos insuficientes y no sistemáticos de vinculación con egresados y empleadores. Bueno, no sé si están todos informados, pero hoy existe una unidad central a cargo del estudio de titulados, egresados y titulados, que ha hecho un levantamiento de esa información desde el año 2011. Existen todas esas bases de datos que se entregan a cada facultad y a cada carrera, de tal manera que los profesores, los académicos puedan vincularse, invitarlos. Hay una encuesta que es bien interesante de logro de ciertos elementos centrales, de competencias comprometidas o de objetivos, etc., para ir visualizando cómo nosotros estamos dando cuenta y cómo nuestros egresados perciben que es la formación que estamos dando en cada uno de nuestros programas y carreras. Hay un sistema, hay un equipo a cargo y esa información se le entrega a cada uno de las carreras para que pueda hacer con ella lo que sea pertinente y visualizar cómo están ocurriendo sus procesos formativos. Después, otra era que el proceso de selección inclusivo en la admisión de estudiantes se nos hacía mención de que habían, a ti estamos hablando del 2011, ni siquiera el CIPE estaba. ¿Ya? Acuérdense. Por lo tanto, obviamente, habían algunos indicios, algunas iniciativas muy localizadas, pero sin duda, desde el 2011 al 2012, 2013, que fue el inicio del CIPE y luego todas las vías especiales de ingreso y el incremento de matrículas que hemos tenido respecto de las vías especiales, dan cuenta de que nuestra diversidad del 2011, si lo miramos al 2017, hay una diferencia significativa producto del ingreso de estudiantes por vía especial. Y eso también se puede visualizar en esta siguiente lámina, que creo que es muy ilustrativa de la diversidad que estamos teniendo respecto de primera generación universitaria, que es la línea en azul, aquí está el 2011 al 2017, y con padres universitarios en la línea verde, que si ustedes se fijan, actualmente tenemos más estudiantes, probablemente estos son los que dieron la respuesta. Hay un universo que no está ahí, pero del total de respuestas que tuvimos, que fue alta, tenemos más estudiantes primera generación que estudiantes con padres universitarios. Lo que es muy bonito y muy grato y es muy esperado, pero sin duda, plantea desafíos tremendos para el proceso formativo. Probablemente en carreras como las de ustedes o en programas como lo suyo, en que hay necesidad de un capital social o de algún acervo cultural, hay un trabajo ahí que hacer en algún minuto. En términos de la debilidad, estamos cubiertos, pero se nos surgen, como ustedes pueden darse cuenta, elementos que son nuevos y que van a estar en los desafíos para el 2000, no sé, cuando nos acreditemos. Estas son algunos de los ejemplos de los informes que se les entrega, por ejemplo, Asuntos Públicos y la carrera para el 18-2014, que son todos los estudios de graduados y esto es la caracterización de los estudiantes nuevos. Uno partió pensando en aquellos que estaban, de alguna manera, a través de los mecanismos de ingreso, imposibilitados de acceder, dado la segregación de los establecimientos educacionales que tenía que ver con un tema socioeconómico de base. Sin duda, la universidad necesita, y hay un compromiso, de asumir nuevos desafíos respecto de los ingresos. En eso hay un trabajo activo que se está haciendo en discapacidad. Se está trabajando con Maribel Mora y el equipo de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles para aumentar la variedad de discapacidades porque hoy en día solamente tenemos ingresos de estudiantes ciegos en algunas carreras, no en todas, pero una institución para tener un acceso de esa naturaleza tiene que prepararse. Es decir, mañana no puede llegar un estudiante no vidente o ciego a cada una de nuestras carreras si no tenemos forma. Eso no es responsable. Entonces hay un trabajo de instalación en un proceso que va a ser paulatino, pero ya tenemos esos modelos. Por otro lado, la equidad de género que partió en Bochef, partió en ingeniería. Hoy en día, no sé si ustedes están enterados, pero aquí al lado, en FAXO va a haber para el 2019 equidad de género en la carrera de trabajo social, donde van a ser ingresos prioritarios para hombres en una carrera altamente feminizada. Y eso también va a ser un modelo para ir trabajando en otras carreras que necesitan tener ese contrapeso. respecto de... hay ingresos de estudiantes de ingreso étnico, que también es reducida, pero nuestro desafío es lo siguiente. Como institución seria y responsable, tenemos que ir avanzando muy cuidadosamente en estos vías de ingreso especial, porque no queremos que un estudiante venga acá y no tengamos las condiciones mínimas, éticas, para recibirlo. Pero es un trabajo que está ocurriendo ahora. Desde la mirada socioeconómica, que era el primer gran desafío, porque la PSU discrimina, creo que en esa línea hemos tenido un check, pero aparece un segundo o tercer o cuarto, digamos, plan de trabajo que hay que construir. Bueno, este es el... cómo se ha comportado acá en la facultad la matrícula del 2012 al 18. El 2012 tenían una matrícula total de 342, hoy tienen 540 en todas las carreras que se imparten en esta facultad. Esa ha sido la evolución de la matrícula de primer año. Estas son, con excepción de ese, que es un punto que está mal marcado y lo verificamos, estas son las direcciones, porque nadie vive dentro del lago. No, eso es en la montaña. Pero estas son direcciones reales que nos marcaron este año los estudiantes, cada vez que los matriculamos, cada año que se rematriculan, nos declaran dónde van a vivir en su año académico. Tenemos estudiantes que están viajando todos los días de San José de Maipo, que están viniendo de Pirqui en lo profundo, que vienen del monte, que están viajando de Pomaire, de Curacabí, cerca de Batuco. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando empezamos a ver estos mapas fue darnos cuenta que, por un lado, nosotros tenemos programas de acompañamiento y algunos programas todavía insuficientes de vivienda para estudiantes que vienen de regiones. Pero un estudiante que vive en San José de Maipo, que para llegar a la Facultad de Filosofía toma una y media, dos horas, si le colocamos la clase a las ocho de la mañana, significa que ese estudiante se tiene que levantar a las cinco. Y si es que tiene una clase, y después tiene una laguna entre las nueve y las seis de la tarde, pasa, son horarios reales, y tiene una clase de seis a ocho, y se va ahí a la casa, está llegando a su casa a las diez. O sea, básicamente, no puede dormir. Más que sacar una conclusión de esto, después les podemos compartir todos los análisis, esto está cargado además en Google Maps, entonces pueden jugar con los filtros, donde vienen los estudiantes por día de admisión, por cohorte, por carrera, y cada uno de los puntitos uno lo pincha y efectivamente te da la ficha del estudiante, de qué carrera es, de qué cohorte, incluso su tasa de aprobación del semestre anterior. Para poder entenderse que efectivamente hay alguna relación ahí. Entonces, parte de lo que hemos ido viendo con esto, lo que queremos instalar son conversaciones respecto a estos elementos que a veces uno no considera cuando hace cosas como la programación académica. De, si coloco un horario o pongo una clase porque a mí me acomoda a las ocho de la mañana. ¿Significa eso que el estudiante va a poder llegar a las ocho de la mañana? ¿Quiénes son los que están tomando esa clase? Y que efectivamente van a poder llegar ahí. En algunos casos no hay ninguna diferencia, pero si nos ha pasado caso, hemos tenido profesores que nos han dicho, no, yo pongo las clases a las ocho, porque a las ocho los estudiantes están más despiertos y además que lleguen a las ocho es una señal de esfuerzo. Pero muchas veces ese estudiante de San José del Maipo puede ser súper esforzado, no tiene plata para venirse o para poder pagar una pensión en Santiago, tiene que viajar todos los días, no tiene la posibilidad de acceder. Entonces, parte de lo que hemos querido hacer y que Leonor va a ir explicando más adelante en la presentación también, es ir mostrándoles un poco más de cerca quiénes son los estudiantes que están dentro de la sala, para de esa forma poder hacernos conscientes de aquello y a partir de eso ir tomando decisiones en el fondo que nos permitan acoger esa diversidad y no convertirla en un factor de posible rechazo o que ponga en riesgo su progreso académico. Si tuviésemos que pedirles que se fueran de esta reunión con una cosa y no pudiesen quedarse con nada más, sería este elemento, la titulación y la tasa de titulación de alumnos. Este es el elemento principal, es la principal debilidad que tenemos hoy día nosotros instalada dentro del proceso. Lo que está puesto aquí, lo vamos a discutir más adelante, tenemos las cifras de los titulados y graduados de la facultad también. Y lo que está puesto aquí es la razón de graduados y titulados por la cantidad de matriculados en modo. No es un indicador que nos guste mucho. ¿Lo ocupamos por qué? Porque tiene comparación con lo que se presentó en 2010. Esto es lo que se presentó en 2010. Entonces, en 2010 admitimos a 5.095 personas y graduamos a 3.005 y la razón de eso era .59 o graduamos al 59% de las personas que entraron en producción. Hicimos la comparación de cómo nos había hecho adelante y hemos bajado. Hemos bajado porque hemos aumentado la cantidad de matriculados, pero además nuestras tasas de titulación se han mantenido estancas. Si nosotros tenemos que tirar una cifra genérica, uno podría decir que se titula entre el 52% y el 54% de los estudiantes que entran a la Universidad de Chile a programas de pregrado. Eso significa que uno de cada dos no termina sus programas. Termina, le hace con un título o un grado de la oficina de títulos y grados. Hay algunos que pueden quedar en la etapa del egreso. Más adelante vamos a hablar de eso. Veo caras que asienten, así que probablemente es algo que conocen. Puede que algunos queden con la tesis, puede que algunos en carreras profesionales queden con la práctica. Y es un tema que nos preocupa y, de nuevo, es lo que pusimos como la principal debilidad del proceso. Entonces, pensando de nuevo estratégicamente en la reunión de la próxima semana, profesor, ¿qué es lo que nos duele? Nos duele esto. Nos duele esto porque en algunas carreras se titula el 20% de las cortes que entran. En el caso de la Facultad de Artes tenemos carreras que no tienen titulados algunos años. Y eso tiene distintas razones más adelante. Algunos son porque la experiencia que adquieren en la carrera es tan buena que se van al mundo del trabajo. Nos pasa con los diseñadores. En el caso del diseño, arman un portafolio los diseñadores que es tan bueno, es tan atractivo para la industria del diseño, que con el portafolio tienen un espacio de inserción laboral casi inmediato. Y el título, en ese sentido, no les agrega valor si es que lo que quieren es insertarse al mundo profesional. Y eso nos obliga a una reflexión respecto de qué es lo que estamos haciendo en ese ciclo que efectivamente es diferenciado respecto de la experiencia que están teniendo hoy día. Un compromiso que se adquirió en la acreditación del 2011 fue crecer selectivamente en la matrícula de pregrado, conforme a la realidad del país, incorporando componentes de equidad socioeconómica. Eso aparecía en el informe de acreditación anterior. Tenemos un crecimiento. Efectivamente la universidad ha crecido el 28% de sus matrículas de pregrado de primer año. Y además ha podido crecer de manera responsable a partir de distintos indicadores. ¿En qué lo vemos? En que efectivamente uno de los temores que existían cuando se abren las vías de admisión de equidad fue que tuviésemos problemas con las tasas de retención o las tasas de aprobación de alumnos. Si bien las tasas de aprobación de alumnos de los ingresos de equidad tienden a ser un pelito menores, con diferencias que no son estadísticamente significativas, pero son un pelito menores. En el caso de la retención de estudiantes, si se fija en la curva del 2012 al 2017, va creciendo en las retenciones de programas. Después vamos a ver lo que pasa en la Facultad de Filosofía. Y además hemos tratado de instalar otras discusiones. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado la palabra flexibilidad asociada a estos temas muchas veces. La flexibilidad implica que la retención en el programa, que es la cifra que tradicionalmente nos calculan y la que nos piden, no necesariamente va a crecer porque vamos a incentivar a que los estudiantes se muevan y se cambien de carrera y busquen sus espacios vocacionales libremente. Por eso hemos instalado este concepto, la retención institucional, que significa los estudiantes que ingresando en una cohorte al año siguiente están en algún programa de la universidad. Puede que no sea el de origen, puede que hayan encontrado desde agronomía que tenían espíritu de filósofo y terminaron en la Facultad de Filosofía. O entraron a Medicina y nos ha pasado y terminan en Educación Popular y se cambian de carrera. Esa brecha, ese 5%, nosotros antes lo considerábamos como una pérdida. Y hoy día nuestro esfuerzo al construir este indicador, que es la retención institucional, es considerarlo un valor. Lo que significa que le estamos dando espacio a los estudiantes para poder moverse. ¿Cuál es el problema asociado a esto? Que este movimiento no tenía un mecanismo institucional que lo acogiera. ¿A qué me refiero? Que entraba a Filosofía, si no me gustaba y me quería cambiar de historia, muchas veces los estudiantes tenían que dar la PSU para volver a entrar a la sala de al lado, teniendo el mismo puntaje en el fondo, teniendo condiciones de admisión que podían ser equivalentes para poder ingresar. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nos mandábamos afuera y los, uno podía decir simbólicamente, los sacábamos de la comunidad para que volvieran a ingresar, como un estudiante que viene recién saliendo del colegio. Lo que hemos tratado de avanzar, y nuestro desafío aquí es súper mensurable, es que este 5% de estudiantes puedan ocupar mecanismos institucionales para poder moverse y no tengan que salir. Por eso creamos, vamos a verlo más adelante, las transferencias internas especiales, que son mecanismos para que los estudiantes al comienzo del año, ya se cambiaron 30 y a mitad de año, se cambiaron 20 más, pudiesen cambiarse de carrera teniendo las condiciones de admisión sin tener que irse de la universidad o que perder el año completo, que era lo que nos pasaba hasta hace dos años atrás. Estas son las tasas de retención de primer año de la Facultad de Filosofía, partimos en el 2012 con 82%, tuvimos un tiempo en alrededor del 75%, subimos el 16%, caímos un poco el 17%, la idea es que podamos también revisar estos datos, después les vamos a mostrar dónde encontrarlos para que puedan revisar todos los datos de la Facultad y puedan ver cómo se comparan estos elementos. Estamos un par de puntos porcentuales por debajo del promedio institucional en el caso de esta Facultad, y en general este indicador está sobre todo castigado en la carrera de Filosofía, donde las tasas de retención no superan el 60%, o sea, de cada 10 estudiantes que entran, 6 continúan al segundo año. Otro de los compromisos que se adquirieron en la acreditación 2011 fue, y esto es parte de un marco genérico, donde nos decían estándares y ciertos criterios consensuados en la docencia de pregrado, en temas de infraestructura, en temas de propuestas curriculares alrededor de la universidad. Un poco la apuesta era, queremos que efectivamente la Universidad de Chile tenga, y eso fue parte de la evaluación interna, nuestra misma comisión de evaluación interna dijo que tenemos ciertos parámetros comunes de funcionamiento. Y en uno de estos fue reforzar la docencia de pregrado, mejorando las prácticas pedagógicas. Cómo hacer eso en la Universidad de Chile no es un ejercicio simple, y por eso mismo hemos intentado diversas estrategias para poder trabajar esto. La unidad de docencia del departamento de pregrado, que está a cargo de Viviana Sobrero, y de Francisca Corbalán, ha estado trabajando, primero que todo, en armar espacios donde podamos encontrarnos. Y desde el 2017, asociado al PMI 1501, estamos trabajando en la Semana de la Docencia. Y la hemos ido construyendo como un evento donde podamos reunirnos a hablar de la docencia de pregrado, reunirnos a formarnos sobre docencia de pregrado con distintos énfasis. Este año ya hicimos la segunda versión, nos ha ido bastante bien, logramos que en las dos versiones hemos tenido más de 400 académicos participantes, más las visitas externas, más los profesores honorarios. Entonces, estamos armando un corpus de trabajo y de conversación alrededor de la docencia que nos parece muy interesante. Por otro lado, una de las cosas, y esto es algo que nos han dicho en todos los claustros donde hemos ido a compartir, uno de los elementos complicados para la docencia de pregrado es, efectivamente, la relación docencia y la atención docencia-investigación. Para darle relevo a la docencia de pregrado, para poder entender mejor qué es lo que nos pasa en la formación de pregrado. Y por otro lado también, para poder tratar de acortar esa brecha, aunque sea simbólicamente, creamos desde el 2016 los FIDOP, el Fondo de Sentido de Investigación en Docencia de Pregrado. La profesora tiene uno, ¿cierto? Tiene un FIDOP. Y nos ha ido espectacular. La primera vez que abrimos FIDOP teníamos espacio para financiar 18 proyectos, nos llegaron 80 postulaciones. Este año teníamos espacio para financiar 10 proyectos, nos llegaron 60 postulaciones. Hay un interés increíble de los académicos por investigar sobre su propia docencia. Entonces, esto es parte de una de las innovaciones probablemente más relevantes que hemos tenido en el último tiempo. Con participaciones, esas son las postulaciones, pero si sumamos a todas las personas que postulan, son más de 400 personas por concurso. Y el compromiso que tenemos es tratar de mantenerlo. Esto lo tomamos como una colita de los proyectos FADOP que probablemente ustedes conocen. Y también hemos desarrollado espacios para sistematizar las experiencias de innovación docente. Pero si alguno de ustedes participó en la Semana de la Docencia, pueden haber visto que lanzamos nuestro segundo libro de experiencias de innovación docente, donde efectivamente están contenidas las experiencias de innovación de los académicos que las presentaron. Y queremos ir generando esa cultura de sistematizar lo que hacemos bien en docencia y que es registrado. En complemento con eso, hoy día tenemos, y no teníamos, un programa de inducción a profesores en general, un programa de inserción a la docencia en primer año, tenemos programas de docencia en puertas abiertas, y todos están desarrollados con el mismo sentido. Pensar en mejores estrategias docentes y pensar en conectar los saberes de distintas facultades. En todos los programas trabajamos con esa lógica, que no sea algo solo dentro de la facultad, sino que podamos conectarnos con otras. Y un elemento del que ustedes forman parte fundamental, a partir del 2015, uno de los compromisos que adquirimos nosotros mismos, como universidad dijimos, vamos a hacer esto, fue retomar la tarea de formación en 2011, retomar la tarea de formar profesores del sistema escolar en todas las líneas del sistema. Y a partir del 2015, con la apertura de las carreras de educación, de la carrera de educación básica y educación parvularia, cubrimos todos los niveles del sistema escolar con las cuatro carreras de pedagogía que tenemos de admisión directa, más el Programa de Pedagogía en Educación Media Científico Humanista de poslicenciatura de la Facultad de Filosofía. Y se ha fortalecido la institucionalidad de educación en la universidad con el Programa Transversal de Educación y la creación y aprobación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Eso sería respecto a las debilidades. Y ahora vamos a contarles sobre los hallazgos del proceso de evaluación interna. Principales avances y fortalezas. El profe decía cuáles son los puntos que uno tiene que tener claritos para la reunión del miércoles. Primero, se instala la equidad y la inclusión en la formación de pregrado. En un concepto que está primero que todo asociado a lo socioeconómico, como decía la profesora, pero que tiene que ir avanzando hacia otros temas. En el acceso, con sistemas de admisión especial y de vínculo con colegios que antes no estaban, hoy día visitamos desde lo central, más de 200 colegios municipales de alta vulnerabilidad para que participen por el CIPE. Hoy día tenemos estudiantes que vienen del 70% de las comunas del país, porque efectivamente nos hemos dedicado a que los recursos, no necesariamente cuantiosos, pero los recursos que tenemos para poder hacer difusión de programas, dedicarlos a que vengan estudiantes de todas las realidades, de todos los colegios y de todos los espacios en los cuales puedan encontrarse estudiantes que puedan cursar nuestros programas. En la permanencia de la equidad de inclusión se ha visto reflejada en los sistemas de acompañamiento que hemos montado, todos ustedes deben conocer los programas TIP y LEA, ¿o no? ¿Te suenan? Tenemos el programa TIP, tenemos el programa LEA, tenemos los programas que las mismas unidades han ido instalando, tenemos un programa asociado a ciencia básica que está funcionando en facultades de Campus Norte y además de eso, estamos instalando también un programa de mediación cultural para estudiantes y todo eso está asociado a sistemas de acompañamiento que se complementan con los que las mismas unidades se han ido dando. Y en temas de ingreso estamos por el momento haciendo seguimiento, pero queremos avanzar al acompañamiento en una empleabilidad equitativa, o sea que efectivamente los estudiantes que salen de la universidad puedan tener opciones equitativas de insertarse laboralmente. Eso es todo un desafío porque lo que nos ha dicho la evidencia y lo que dice la literatura hoy día es que nosotros tenemos un problema asociado a temas de capital social y cultural, la universidad efectivamente es un, comillas, buen nivelador de capital social y cultural. Los estudiantes que entran a la Universidad de Chile salen con muchas mejores redes para poder insertarse laboralmente o insertarse en el mundo académico, pero todavía tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque hay espacios, y lo vamos a ver más adelante, que no están regulados, donde el profesor si quiere invitar a alguien a investigar va a ocupar el sesgo del similar y va a invitar a quien le sea más parecido. Y todos los que estamos en esta sala, dada la conformación del país, formamos parte de una élite. Por tanto, nuestra tendencia va a ser a reproducir esa misma élite si es que tenemos que escoger libremente a alguien. Nuestro desafío es que cuando en siete años más nos volvamos a examinar y veamos cómo escogemos a nuestros ayudantes de investigación para el proyecto Fondesit, lo hagamos a partir de un proceso que también sea equitativo y podamos llevar la equidad a esos puntos o a la elección de ayudante. Porque ahí también nos estamos jugando espacios de generación de competencia y de capital social y cultural. Y una de las cosas que nos dicen los estudiantes es precisamente esa. En las frases abiertas cuando las encuestamos es los profesores escogen siempre los mismos. Los profes escogen a quienes se parecen a ellos. Tenemos estudiantes que nos han dicho a mí no me van a escoger porque yo vengo de otro contexto. Lo estoy suavizando porque nos están grabando. Pero se imaginarán para dónde voy. Un profesor que efectivamente vive en la cuota 1000 probablemente se va a sentir más cómodo trabajando con alguien de la cuota 1000 y hoy día no lo ve como discriminación. Y lo que tenemos que hacer es construir efectivamente mecanismos para que eso no pase. No sé si les suena, digamos, el proceso de actualización del modelo educativo. Es un proceso que lleva su tiempo. Un par de años se genera una comisión de trabajo pero también se generan seminarios abiertos digamos de discusión para ver los principios que se incorporaron al modelo y talleres de trabajo, talleres de consulta, académicos y estudiantes. La razón por la que se decide actualizar el modelo tiene que ver justamente con incorporar los desafíos que plantea la política de equidad e inclusión que es previa, mejor dicho, es posterior al modelo educativo 2010. y que sabemos que la política de equidad e inclusión plantea desafíos a la docencia, en particular a propósito de lo que estamos conversando respecto de inclusión, respecto de equidad, que era necesario, digamos, discutir. La actualización del modelo se visualiza también como un proceso precisamente de discusión para la comunidad universitaria. Íbamos a partir con la discusión abierta y la socialización de los cinco campos con toda la comunidad universitaria a propósito del nuevo documento que se genera con esta comisión y digo Íbamos porque paramos a propósito de las tomas y el movimiento feminista. De manera que lo que se decidió es generar una nueva comisión con mujeres, digamos, vinculadas al movimiento feminista y una comisión ad hoc con distintas representantes académicas y estudiantes precisamente para incorporar el principio vinculado a educación no sexista o enfoque de género es parte de lo que se está discutiendo. De hecho, en paralelo a esto hay un seminario abierto, un seminario permanente con invitadas internacionales hoy día a esta buquete. Mañana hay un espacio, paso el aviso, aprovecho el micrófono, hay un conversatorio y una jornada de discusión a propósito, aprovechando la visita de la invitada internacional que es Ana Buquete, que viene de la UNAM donde también están trabajando fuertemente estos temas, precisamente va a discutir como comunidad universitaria cómo se incorporan estos temas pensando en una educación con enfoque de género y una docencia y un currículum con enfoque de género con todo lo que eso significa así que paso al aviso respecto de la discusión pero también lo vemos como una parte, una fortaleza precisamente porque es un proceso que instala la discusión en torno a docencia que nos parece tan necesario y que permite recoger lo que ya se está haciendo en distintas, digamos, facultades y las distintas unidades. Me paso entonces a la innovación curricular y formación docente justamente se ve como avanza junto con la actualización del modelo educativo se plantea la necesidad de dar relevancia a la docencia a propósito de que es una actividad que compite fuertemente con la vida académica, con la investigación y en ese sentido se genera a partir del 2016 un plan de desarrollo docente cuando hablamos de desarrollo docente desde el pregrado, desde la unidad de docencia la dirige Francisca Corbalán que está dentro del área de gestión de la formación cuando pensamos en desarrollo no estamos pensando solamente en formación donde están los programas que ya nombraba Carlos inducción a la docencia universitaria en la Universidad de Chile el programa de docencia en los primeros años que significa trabajar en docencia en la transición justamente cuando los estudiantes llegan del colegio a la universidad en los primeros años académicos tienen una especificidad que nos parece necesario recoger y también docencia desde el principio de que hay inclusión esos son los programas dentro de lo que consideramos de la formación aparte de los programas que se vienen trabajando en UberDoc pero decíamos no solamente dentro del plan de desarrollo docente sino también la investigación el fomento a la investigación con el FIDOP y el fomento a la innovación docente con los programas de FADOP y respecto a la innovación curricular ustedes saben que el trabajo fuertemente es desde la asesoría curricular que se está haciendo para las carreras que se están en etapa de diseño que afortunadamente son cada vez menos que están avanzando la etapa de diseño curricular y bueno son 10 carreras las que están en ese proceso y eso significó que del 2011 a la fecha hay un número importante que no lo tengo en la cabeza que ya han diseñado que están en proceso ya están en proceso de incorporación del enfoque por competencia otro elemento que nos preocupaba y que también fue una de las demandas que nosotros mismos nos pusimos fue profundizar la equidad interna entre las unidades académicas y esa profundización de equidad interna lo que tiene que ver con la formación de pregrado se ha dado a partir de los fondos y de los distintos recursos que la universidad ha dispuesto para el mejoramiento de la docencia esto es aparte de las transferencias de recursos tradicionales de funcionamiento en total nosotros hemos totalizado casi 4.000 millones de pesos distribuidos entre el 2011 y el 2017 para financiamiento de mejoramiento de docencia de esos por ejemplo esta facultad adjudicó un FIDA un fondo de inversión y desarrollo académico por 600 millones de pesos para la creación de la carrera de pedagogía básica y además de eso ha ido adjudicando otro fondo asociado al financiamiento de mejoramiento de docencia si bien siempre se puede más es bastante más de lo que teníamos en el periodo anterior y ha sido parte también de un ejercicio de distribución de recursos para poder mejorar esas condiciones docentes el 2014 se crea además y este es un gesto que tiene de práctico y también tiene de político se crea la vicerrectoría de asuntos estudiantiles y comunitarios la VAEC que es la vicerrectoría encargada lo vamos a ver más adelante de cautelar los elementos asociados a la calidad de vida de los estudiantes y a su financiamiento estudiantil el crear la VAEC y asociarla y darle rango de vicerrectoría asociando estas unidades efectivamente le ha permitido posicionar también los temas estudiantiles al más alto nivel dentro de la universidad otro elemento es la mejora en la comprensión de la formación de pregrado como un fenómeno complejo una de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo esto no ha sido de la noche a la mañana es que efectivamente se asociaba la formación de pregrado como dentro de las preocupaciones del mundo académico no necesariamente era la primera la investigación tendía a estar muchísimo más valorada parte de lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años es dedicarnos a estudiar lo que le pasa a nuestros estudiantes y producir evidencia para poder tomar mejores decisiones y salir de las decisiones más bien intuitivas y pasar a decisiones basadas en evidencia respecto a lo que les está pasando a los estudiantes eso nos ha permitido tomar algunas decisiones como les contaba la transferencia interna especial de primer año cuando nosotros planteamos esto por primera vez esta es una idea que lleva harto tiempo lo planteamos por primera vez sin datos y nos dijeron los decanos bajo ninguna circunstancia yo no quiero que se me vayan estudiantes cuando lo planteamos con información efectivamente el camino se nos hizo mucho más llano entonces parte de cómo ir moviendo la universidad y lo decía Leonor respecto a una pregunta anterior es ir entendiendo cómo funciona y tener evidencia construida rigurosamente con estándares académicos respecto de qué es lo que le pasa a los estudiantes y a los académicos para a partir de eso ir modelando hacia dónde queremos ir y creemos que hemos tenido algunos ejemplos interesantes de construcción de esa cultura también hemos mantenido y consolidado las tasas de retención de primer año eso también era un elemento que nos importaba sobre todo en un escenario de creciente diversificación de la matrícula y se ha profesionalizado en la gran mayoría de las unidades la gestión académica y se han desarrollado mayores programas de formación docente voy a pasar rapidito sobre esto me interesa darle un minuto de revisión a esto esto es parte de nuestra plataforma de aseguramiento de la calidad con información más adelante les vamos a mostrar cómo se ve está en app.pregrado.chile.cl todos ustedes pueden entrar a la parte pública no necesariamente a la parte donde están los datos por cada carrera pero sí a la parte de los informes generales y en ese espacio nosotros hemos querido ir colgando todos los informes que hemos ido generando están los informes de admisión y caracterización de estudiantes nuevos no sé si los han podido conocer donde aparecen los datos de cada cohorte que entra nosotros encuestamos a todos los estudiantes y después le devolvemos a cada carrera esos datos para que puedan trabajar con ellos esos mismos datos de admisión además se cargan en un curso han podido ver la pestaña de caracterización en un curso con ellos ustedes también pueden tener una visión de si están trabajando con estudiantes que están tomando por primera vez el curso por segunda vez cuál es el promedio de edad si es que efectivamente tienen harta carga académica baja carga académica y además hemos trabajado en generar orientaciones para poder trabajar con ellos pero además de eso y en las líneas más asociadas a los temas de gestión hemos dividido nuestros estudios y nuestros análisis en temas de acceso donde está la admisión y la difusión en permanencia la aprobación de primer año por ejemplo cursar cursos de formación general, etc. el egreso donde está todo lo asociado a la inserción laboral, académica y empleabilidad y en elementos transversales donde está el porcentaje de programas con la innovación curricular, etc. de la innovación curricular, aquí estaba la cifra que Viviana comentaba la innovación ha ocurrido en 61 de los 71 programas cuáles son los desafíos finalizar los 10 planes de estudio que todavía están innovando tenemos 10 planes la gran mayoría están asociados a licenciaturas científicas o artísticas hemos descubierto que las licenciaturas tendrán a ser bastante más difíciles de innovar que los programas profesionales reevaluar los logros de la innovación curricular en términos de qué tan flexible fueron esos resultados qué tan transdisciplinarios fueron cómo estamos de carga horaria hoy día estamos resolviendo una consulta a un estudiante que nos dice oiga yo estudio en la facultad A y mi polola estudia en la facultad B y yo tengo 15 horas presenciales en segundo año y mi polola que está en la facultad B tiene 27 horas presenciales en segundo año explíquenme hay un estándar respecto entonces tenemos que sentarnos y está reventada ella y yo estoy con tiempo libre entonces básicamente esto está destruyendo mi relación dice porque yo tengo demasiado tiempo libre y ya está reventada en la U entonces tenemos que sentarnos a mirar qué es lo que pasa en términos de carga horaria y si es que efectivamente la promesa de que este iba a ser un currículum más racionalizado y más balanceado se cumplió en términos de formación integral y general cuántos espacios estamos desarrollando ahí y en integración de pregrado y posgrado porque sobre todo en este punto que es uno de los elementos que aparece más largamente descritos en el informe tenemos modelos para todos los tipos por ejemplo en el caso de esta facultad entendemos que ustedes en las licenciaturas tienen dos cursos que pueden articularse con el magister optativamente y eso es el modelo general tenemos facultades como ciencias físicas y matemáticas donde se puede articular un año entero completo de curso a los programas de magister tenemos otras facultades donde efectivamente pueden hacer en la misma actividad final de titulación para pregrado y posgrado tenemos otras que no tienen espacios de articulación entonces parte de lo que tenemos que avanzar también es en encontrar modelos que nos permitan generar esas sinergias porque si ya articular dentro del pregrado es difícil articularnos con el posgrado es aún más difícil y asegurar la coherencia de estos planes de estudio con los principios del modelo educativo que hasta la movilización eran pertinencia, calidad, guía, inclusión y formación integral de personas y vamos a agregar un quinto que va a ser educación no sexista y o enfoque de género que debería ser el quinto principio del modelo y en ese sentido aquí apunta esto a que efectivamente hoy día en nuestros currículums parte de lo que nos está pasando por ejemplo en ciencia básica es que nuestros currículums no están pensados para el perfil de estudiantes que están entrando a la universidad hoy día eso no ha generado que hemos tenido que generar programas complementarios de formación estamos pensando en tránsitos académicos diferenciados pero el problema de fondo es que los cursos de primer año no están pensados en el currículum de un estudiante que sale de cuarto medio y en cualquier disciplina se los aseguramos porque lo hemos visto en varios casos si uno toma lo que un profesor declara que un estudiante necesita para entrar a estudiar su carrera y toma lo que la enseñanza media le entregó a su estudiante que es nuestro principal fuente de futuros postulantes la brecha que hay es inmensa entonces parte de lo que tenemos que pensar es que nosotros también formamos parte de un continuo educativo y en ese sentido como nos articulamos nosotros con los resultados del sistema escolar no significa bajar la vara pero sí significa abrir una conversación al respecto porque nos pasa que los estudiantes en algunas carreras les estamos pidiendo tres o cuatro veces lo que habrían visto en un currículum siendo un estudiante impecable de 850 puntos en su prueba específica y aún así tiene un delta gigante para cubrir entonces qué tan equitativo estamos siendo ahí o estamos efectivamente haciendo un currículum que sea súper elitista y para una población que no necesariamente va a saber en profundidad y lo pienso sobre todo en esta facultad donde la presencia en el currículum escolar probablemente no está amplia entonces ahora salta el siguiente desafíos emergentes diseñar mecanismos esto va asociado a lo mismo que aseguren plena inclusión de los estudiantes en sus programas nosotros efectivamente estamos muy contentos de que nuestra tasa de retención de los programas de guía sean buenas pero también nos preocupa cómo aprueban esta gráfica yo sé que no se vea así que se la voy a explicar les pido que confíen en mí muestra cada una de las líneas es la tasa de aprobación de un grupo de estudiantes por IB entonces los que están acá arribita son los estudiantes que vienen del grupo IB3 que están asociados tradicionalmente a los liceos emblemáticos municipales los estudiantes de la línea de acá son los estudiantes particulares subvencionados o sea particulares pagados los estudiantes de esta línea son los estudiantes del grupo IB2 son establecimientos de vulnerabilidad media de acuerdo Junaep y esta línea de acá son los estudiantes de establecimientos IB1 que son los estudiantes de los establecimientos más vulnerables del país tienen un IB que es un indicador de vulnerabilidad de Junaep del 77% o superior este grupo siempre se ha comportado un poquito más abajo en términos de tasa de aprobación respecto del resto pero si se fijan la brecha que teníamos en 2013 se ha ido achicando y el espacio que había entre grupos se ha ido cortando nuestra aspiración es esa que cada vez sean más indistinguibles que cada vez nos pase eso que los estudiantes del grupo IB2 que son establecimientos de vulnerabilidad media pasaron a todo el grupo y efectivamente no es tal que nuestros resultados académicos no estén ordenados por la procedencia socioeconómica y eso ya estamos empezando a ver algunas señales en el fondo dentro de este marco esta información también la tenemos para su facultad por si quieren verla y para cada carrera en términos de tasa de aprobación esta es la tasa de aprobación general en general un estudiante de filosofía aprueba el 2002 un 84% de su asignatura el 2014 un 77 el 2016 un 83 el 2017 un 81 esto está bastante por debajo de la media institucional la media institucional está cerca del 90% del 90 91% esta es una facultad donde efectivamente la reprobación para los estudiantes de primer año es alta y la correlación entre la reprobación es evidente entonces también es un elemento a revisar parte de eso también puede tener que ver con el hecho de estudiantes que abandonan y que se van y que quedan con cero con uno en el fondo porque no alcanzaron a cerrar el curso la titulación sigue emergiendo como un elemento importante nosotros vemos que esto tiene tres aristas tiene una arista administrativa que viendo los análisis que hemos hecho no es la más profunda y esa arista administrativa es cuánto tiempo se demora un estudiante en terminar el título o en sacar el título de la oficina de títulos y grados en que le junten los papeles etcétera esa arista digamos toma más menos tres meses en la peor facultad la que funciona más lento toma tres meses interpreta tres meses del retardo en los estudios hay una componente de acompañamiento académico que hoy día les podemos contar porque estamos levantando datos hoy día y le estamos preguntando a la gente que se graduó el 2016 cuánto tiempo se demoró y por qué creen que se demoraron ese tiempo los datos nos están diciendo que aquellos estudiantes que se demoraron más su principal explicación está asociada a dos cosas que no tenían metodología de la investigación en el cuerpo entonces que no habían hecho durante el desarrollo del currículum no habían tenido formación en metodología de la investigación o en escritura nunca se habían sentado no creo que pasa en esta facultad pero si no pasa en facultades con más fuerza de ciencia básica nunca habían escrito un documento de 60 páginas y les toca escribir una tesis de 120 entonces es la primera vez que se enfrentan a un desafío de esa magnitud no tenían formación en lectura y escritura académica no sabían escribir en coordenadas académicas eso es algo que estamos abordando desde el programa LEA entonces hay una componente de acompañamiento académico hay que no es menor pero también hay una componente asociada a los profesores guías tenemos estudiantes que nos han dicho que sus profesores les dicen que ellos se van a tomar cuatro meses para revisar el escrito estimado profesor aquí va mi tesis ok te responden cuatro meses eso pasa y eso significa que ese estudiante queda cuatro meses en el aire a veces incluso pagando porque tiene su tesis ahí eso espacios donde nos cambia el guía 800 veces etcétera son elementos importantes y un tercer elemento y este es el que requiere de más reflexión académica es la componente curricular o la pertenencia del requisito de titulación hemos tratado de revisar con algunas carreras y abierto este debate porque las actividades finales de titulación la tesis la práctica el examen de grado deberían ser de acuerdo a la concepción curricular que está en nuestro modelo educativo un espacio de validación del perfil de egreso nada más deberían ser el espacio formativo donde el estudiante valida que tiene las competencias de su perfil de egreso y nos hemos encontrado con estructuras curriculares que son bastante más recargadas que eso donde los estudiantes pasan tres o cuatro años haciendo un proceso de investigación asociados a proyectos de investigación que pueden sonar muy atractivo en primer momento pero quedan literalmente atrapados dentro de un proceso de tesis o un proceso de investigación entonces sin tener una respuesta porque esto es algo que es contextual a cada disciplina lo que queremos hacer es sembrar la guba es necesario para validar el perfil de egreso de inserto de disciplina aquí que el estudiante haga una práctica profesional y además una tesis y además de un examen de grado tenemos varias carreras que hacen esas tres cosas y abrir esa conversación porque y que además en algunos casos llegue a esas instancias y la repruebe dos veces si un estudiante reprueba dos veces una actividad final de titulación significa que el diseño del plan está mal hecho no debería haber llegado ahí sin las competencias para poder enfrentarlo entonces cuál es la coherencia de nuestro diseño para poder llegar ahí porque tenemos estudiantes que quedan atrapados en la zona de egreso tanto tiempo y esa es una reflexión académica que apunta a cómo rediseñamos estas actividades pero también apunta a cómo formamos las competencias para que el estudiante que llegue ahí llegue listo porque después de cuatro o cinco años de formación de pregrado con nosotros debería llegar ahí listo debería llegar a desempeñarse impecablemente lamentablemente tenemos facultades que reprueban dos o tres veces a los estudiantes en ese ciclo entonces ¿qué es lo que falla ahí? falla el criterio del evaluador falla la formación previa efectivamente el estudiante pasó de ser un estudiante de 6,5 a dar voto en la tesis o en el seminario en el caso de ustedes es una pregunta para que lo vayamos revisando más adelante y estas son las cifras de los titulados de ustedes aquí están por carrera algunas nos preocupan licencia de una filosofía por ejemplo tituló el año pasado 19 personas y admitió a más de 100 lo que significa que su tasa de titulación es del 20% o sea entre 5 sale 1 eso debería ser un elemento que nos llame a pensar ¿qué estamos haciendo primero para que se quede? ¿cómo repensamos la admisión para que lleguen estudiantes que puedan cumplir con el plan? o si efectivamente tenemos algún punto esto está interpretado en gran medida porque la exerción de esta carrera es del 35% entonces claro llegan 19 porque sólo el 65% pasa el primer año pero si estamos admitiendo 100 y titulando 19 eso sí debería llamarnos a reflexionar respecto de qué es lo que podríamos hacer ahí en las otras carreras tenemos números un poquito superiores tampoco son despoyantes todas tienen admisiones de alrededor de 90 o 100 personas pero nos parece muy importante revisar esto una situación muy distinta es la que pasa en la pedagogía de educación media en la arquitectura científico-humanista donde casi todos los que entran terminan el programa y efectivamente logran salir compromisos de la nueva etapa desarrollar un proceso de internacionalización del pregrado en todos los niveles y que tiene tres grandes focos incorporar temáticas internacionales en la docencia creemos que un elemento importante al hablar de internacionalización no solamente es pensar en términos de recursos financieros para moverse sino que también en cómo estas temáticas internacionales se van incorporando y un ejemplo son ustedes como facultad en estudios internacionales por ejemplo que están abriendo esa discusión potenciar la movilidad estudiantil y sobre todo con foco en los estudiantes que tienen menos recursos hoy día la movilidad estudiantil está asociada a estudiantes que tengan los recursos familiares para poder moverse y mejorar la formación en segundo idioma porque claramente ese es un elemento facilitador para los estudiantes que quieran ir a países angloparlantes sin perjuicio de eso un elemento que no está aquí es que también hay una discusión abierta respecto de cuál es el espacio de colaboración sur-sur que tenemos ahí generalmente se piensa en la internacionalización y se piensa en Noruega de hecho y parte de lo que hemos ido conversando es hay más espacio entre Chile y Noruega donde poder abrir conversaciones en el fondo que superen las barreras nacionales y por último flexibilizar el pregrado y la movilidad estudiantil nacional con las universidades del CUECH si no lo han visto les contamos tenemos un programa de movilidad nacional que se está reflotando es no un heredero conceptual pero tiene parte de las trazas de lo que era el MEC en su minuto hay recursos disponibles la profesora Hermanné siempre lo dice tenemos recursos para que los estudiantes recorran el país investigando los temas que les interesa si es que están en cuarto haciendo su seminario y un tema de interés para ellos en la Universidad de La Pagá hay recursos para que se vayan con una beca completa a estudiar allá y viceversa para que vengan y es parte de nuestro trabajo articulado con la red de universidades del Estado hemos diversificado el perfil haciendo hincapié en el punto que acá se plantea muy claramente que tiene que ver con perfil de ingreso socioeconómico ahí hemos diversificado y está demostrado en la cifra que fue el desafío del 2011 apuntaba precisamente a ese nicho ahora aparece un nuevo desafío hemos mejorado nuestros mecanismos de seguimiento de graduados y titulados para retroalimentar el currículum y los focos de desarrollo que hay en cada una de las disciplinas también nuestros graduados y titulados señalan muy claramente en las respuestas que les interesaría venir a trabajar o ser invitados a interactuar en sus carreras con los estudiantes que están cursando los distintos programas o carreras ahí hay un desafío hay una necesidad entre paréntesis una anécdota ustedes saben que estamos convocando que tenemos un desafío profesores, profesoras y estudiantes para la próxima semana quienes han respondido en forma impecable, maravillosa tenemos más de 100 inscritos ya estamos sobre los 100 son los egresados ellos quieren venir, quieren opinar quieren interactuar quieren aportar desde sus lugares de trabajo para mejorar o para aportar nuevas visiones o nuevas perspectivas de lo que están haciendo así que ahí hay un desafío interesante bueno, sigue siendo un tema la titulación y graduación oportuna o graduación en general ustedes ya Carlos lo explicó en detalle la importancia, un importante avance en articulación, un sistema de generación de evidencias hemos estado construyendo evidencias para entregárselas a ustedes nosotros no sacamos nada con tener estos libros, esta información o estos datos guardados en el piso 15 no nos sirve pero sí nos interesa que cada facultad, cada carrera lo pueda utilizar de forma como le estime conveniente bueno, yo diría que en general hay un tema de flexibilidad curricular que también es un elemento emergente flexibilidad entre disciplinas el tema transdisciplina son elementos pero en síntesis creo que desde la mirada y voy a dar una opinión muy personal que puede ser no compartida por ustedes y está bien hemos avanzado sustantivamente esta universidad no es la misma que éramos en el 2011 tenemos cifra tenemos datos, no es que yo lo diga ni quiera creerme ese cuento están todas esas cifras y esos datos ahí tenemos opinión de los académicos y de los estudiantes que nos dan cuenta de un avance significativo en las materias que en la mayoría de las materias que nos han puesto en cuestión en el año 2011 y los desafíos surgen y están aquí se han explicitado de diferente manera así que bueno eso, muchas gracias y si hay más preguntas o comentarios se los agradeceríamos y